¿Qué olas pandilla de YouTube? ¿Cómo están? Reportándose una vez más el Diamond, espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a la tercera parte de preguntas y respuestas aquí en el canal Rápidamente el gameplay que van a estar viendo de fondo Es una partida de Advanced Warfare jugando con la MP11 Si no me equivoco, maté como a 35, hice 35 confirmadas Una partida interesante, dura más o menos 9 minutos Y el tiempo preciso que necesito para contestar algunas de las preguntas que todavía quedan Así que sin perder más tiempo, pues vamos a empezar Si no me equivoco, quedé con Rodrigo García en el video anterior Así que vamos a continuar con Guillermo Viso que dice Si tendrías que romper un juego de PlayStation 4, ¿cuál sería? Saludos desde Chihuahua, saludos para toda la gente de Chihuahua Que está suscrita al canal, que siempre apoya, que siempre ve los videos Y para Guillermo Viso, bueno, si tuviera que romper un juego para PlayStation 4 Pues no sabría cuál porque nada más tengo Advanced Warfare Y... oh y FIFA también Pero FIFA es un buen juego, Advanced Warfare también lo juego Así que pues no sé qué juegos más hay Si no me equivoco En sí no sé qué más juegos hay Me imagino que uno que... que no me guste, ¿no? Y es más, ni lo rompería Voy y lo vendo como... ni que fuera yo rico como para andar rompiendo un juego de 60 dólares Tampoco es que sean baratos los juegos Alexis Ruiz pregunta ¿Algún día jugarás con tus subs? Saludos desde Guadalajara Muchas ganas tengo yo de... de ir a Guadalajara Es un lugar muy bonito Pero bueno, algún día... algún día jugarás con tus subs Claro que sí, lo hice, lo he hecho en Modern Warfare 3 Lo he hecho en... en Black Ops 2 Lo he hecho en Go, si no me equivoco Y aquí en este juego, pues... llevo 3 meses sin tocarlo Los gameplays, como les dije al principio de... de las preguntas y respuestas Son videos que ya tenía yo aquí en mi computadora Y ahorita que ya la tengo conmigo, pues estoy aprovechando estos gameplays Ya que no he jugado porque... no he tenido el tiempo Ni las ganas tampoco, no sé Advanced Warfare... no me... no me llama la atención tanto Lo voy a jugar para sacar partidas, pero tampoco es como antes Estoy muy esperanzado a Black Ops 3 Esperemos que sea un buen juego, como ya les he dicho Pero sí, en algún momento... no lo hago mucho Pero en algún momento jugaré con los subs en Advanced Warfare Alberto... CR... no sé qué signifique Pero dice... ¿Algún día piensas venir a México? ¿Aún te acuerdas cuando jugabas con el clan MRC? ¿Algún trauma, fobia o mal recuerdo que tengas o recuerdes? Saludos a Imon Yance, faltan unas partidas Bueno... ¿Algún día pienso ir a México? Claro que sí, tengo muchas ganas Es mi país, mi tierra Y allá se encuentran las personas más queridas mías Así que pues... claro que... quiero ir cuándo, la verdad no sé ¿Aún te acuerdas cuando jugabas con el clan MRC? Claro que sí, creo que fue de los primeros clanes que conocí jugando en Modern Warfare 3 Al igual que el clan de Samx Y jugaba con algunos más, pero no recuerdo el nombre de los otros Ahí estaba la Azteca en MRC Ahí fue cuando yo conocí a la Azteca Y... pues... bueno, recuerdos ¿Algún trauma, fobia o mal recuerdo que tengas o recuerdes? Tuve una fobia o trauma, si se le puede llamar Por ahí de mi edad de 5 años o 6 años Me imagino que muchos que tienen mi edad Recordarán esa película de la cual les voy a hablar Se llamaba Eso, el payaso maldito Esa película me traumó porque yo después de eso No podía ver un payaso en la calle No podía ver un payaso en la fiesta En ningún lugar porque me ponía a llorar Pensaba que me iban a hacer lo que el payaso hacía en la película Y me ponía a llorar Inclusive creo que tenía yo por aquí una foto No sé si aquí o en algún lugar Una foto donde estaba yo en un parque Y pues estaba yo viendo al payaso Y estaba yo llorando, ¿no? Por eso mismo Ya con el tiempo aprendí que eso era una película Que los payasos estaban actuando Que todo eso era actuado Y que los payasos en la calle pues están haciendo su trabajo Así que desapareció ese trauma Y si no mal recuerdo ese fue el único trauma Fobia o mal recuerdo que he tenido Bueno, ahí está la respuesta para Albert La siguiente viene de parte de Ricardo Fonseca Y me pregunta ¿Tu serie favorita de Netflix? Un saludo desde Costa Rica Bueno, mi serie favorita de Netflix Creo que soy de las pocas personas de esta nueva era Que no ve mucho Netflix La verdad lo único que he visto es un documental Que hay ahí en esa página Sobre físico-culturismo Se llama Iron Generación Iron Si no me equivoco y eso es lo único que he visto De ahí en fuera No sé si no hay nada bueno O no sé si es que no lo he buscado bien O no lo he encontrado Si alguno de ustedes tiene alguna serie Que me quisiera recomendar Pues por favor déjenme en los comentarios Y así pues la veré Y a ver qué onda Ahí está Ricardo Fonseca Braulio Barrueto pregunta ¿Algo que haya marcado en tu infancia? ¿Algo que haya marcado en mi infancia? ¿El día que aprendí a andar en bicicleta? ¿O los días en que quise aprender a andar en bicicleta? ¿Sin ruedas? Porque pues con ruedas cualquiera puede Pero Cuando quería andar yo sin ruedas Me costó mucho Me costó mucho Porque pues yo estaba chico Y la bici era como que muy grande para mí Y todavía creo que tengo marcas De cuando me caía de la bici Pero Pero aprendí Aprendí después de varios intentos Me caí y me caí Y me caía Y me caía Y al fin de cuentas Pues pude Lograr Aprender a andar en bici ¿No? Y eso fue una buena lección Que a pesar de que te caes Al fin de cuentas Vas a terminar consiguiendo lo que quieres Ya sea Ya sea por tu insistencia O porque descubres como hacerlo ¿No? Esa fue una muy buena lección Ah Ahí está la respuesta para Braulio El siguiente dice Daniel Quintanilla Si tuvieras que darle placer a tres mujeres A la es ¿Cómo la harías? Bueno Yo les daría placer Con Las manos No O tres mujeres a la vez ¿Qué cabrón no? No he pensado Será porque Tal vez Nunca me he imaginado así Pero pues Les haría un baile ahí ¿no? Un baile Ahí pa' que Pa' que Se vienen de placer Jacobo Luis pregunta ¿Por qué Playstation 4 Y no Xbox One? Bueno Jacobo Luis yo te pregunto ¿Y por qué Xbox One Y no Playstation 4? Juan Antonio Rodríguez Acevedo pregunta ¿Qué youtuber de México es? Bueno pandilla Para ser sincero con todos ustedes Yo a youtubers de México No veo Ya sea de gaming Ya sea de blog Ya sea de lo que sea La verdad no veo ¿Por qué? Porque pues no se me hace interesante Nada de lo que suben Ni de vlogs Ni de juegos Ni de nada Les voy a decir ¿A quién veo? Yo veo A Ángel y Saras Siempre se los he dicho Que veo a él Y veo su noticia Nada más relacionada Hasta Call of Duty Y una que otra noticia Que sube Que llama la atención ¿No? De ahí afuera En Call of Duty Nada más veo A un comentarista en inglés Que se llama Thunder Igual Comenta muy bien Me gusta mucho Como comenta No juega No es un pro jugando Pero igual saca buenas partidas Y comenta muy bien Sus partidas Tiene una Muy buena Opinidad Muy buenas opiniones No es el típico Que defienda Call of Duty Sino que te dice Eso está mal Y eso está mal Y eso está mal Pero también tiene esto Bueno Me gusta él De ahí ¿Quién más veo? Creo que Nada más son los únicos Que veo de gameplay Si no me equivoco De ahí en fuera Lo último que he estado viendo Son videos De físico-culturismo Cómo hacer ejercicios Cosas así ¿No? Como lo dije en el video anterior Me gusta mucho el ejercicio Y me gusta mucho Me gusta mucho Y quiero aprender a hacerlo bien ¿No? No nada más ir al gimnasio Cansarme Y ya Ya estuvo No Quiero hacerlo bien Quiero aprender todo bien Y por eso es que estoy viendo eso Normalmente Al que mayor veo Es un físico-culturista americano Se llama Cali Muscles Y me gusta mucho su historia Salió de la cárcel Y salió bien Mamey Pero después se puso mucho más Mamey Y él te explica Cómo Cómo es que puedes conseguir músculo ¿No? Entonces es muy bueno Para los que entienden Un poco inglés Les recomiendo su canal Se los voy a dejar en la parte de abajo Que tiene videos muy buenos Aparte de todo Es muy cómico Hace reír ¿No? A la otra pregunta Viene de parte de Daniel A Osasuna Dice Goku o Vegeta Yo creo que me quedaría con Con Vegeta Todos escogen a Goku Yo me voy a quedar con Vegeta Porque Era malo Se fue haciendo bueno Y al final de cuentas Aceptó que Goku era el mejor ¿No? Eso es Hay que tener Hay que tener los puestos Para aceptar algo así Pero bueno Pandilla el gameplay Ya está a punto de llegar a su final Si no me equivocan Ahí está Ahí está Ahí está Mendo el marcador Yo no lo alcanzo a ver muy bien Pero bueno Espero que haya sido de su agrado En la siguiente parte Voy a estar contestando Las últimas preguntas que quedan Así que cuídense mucho Que Dios los bendiga Nos vemos en el siguiente Adiós